...del papel de la Corte Suprema en este país. Al fin y al cabo, la Corte Suprema está totalmente de acuerdo con el golpe de Estado y está muy hipolitizada cuando uno ve que despidió cuatro jueces o magistrados en mayo de este mismo año, porque habían defendido la Constitución, habían defendido las instituciones, habían defendido el Estado de Derecho. Eso muestra que realmente no es... ...no es digna de lo que debe ser una Corte Suprema en un país democrático. ¿No está haciendo lo que se debe entonces a una Corte que hace lo que quiere, menos justicia? No, yo no diría que no hace... que hace lo que quiere, menos justicia. Pero diría que sí falló. Falló a sus deberes cuando apoyó el golpe de Estado. Falló a sus deberes cuando despidió cuatro jueces que unánimamente nos han dicho de todas las partes que son excelentes profesionales. Falló en muchos campos, ¿no? Y nosotros veníamos con buena voluntad de discutir con los miembros de la Corte y hablar de todos esos temas, hablar de la independencia de jueces y el hecho de que la única institución en el país que se niegue a discutir con nosotros sea la Corte Suprema es significativo. ¿El hecho de que usted diga que la Corte está a favor del golpe es un motivo para que sea cambiada la Corte? Claro que es un motivo, porque se ha cambiado, ¿no? Pero... ¿Que los actuales magistrados sean destituidos y que se nombre una nueva Corte? De todo modo, hay que prever mecanismos democráticos. No se pueden despedir así, así nomás, ¿no? Para que en una sociedad democrática, para que se despidan jueces, hay que comprobar que hay faltas profesionales, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que tiene que ser despedido, claro, mucho menos. Pero hay que ver, hay que poco a poco instalar un mecanismo que objetiven las nominaciones, ¿no? ¿La actuación del fiscal general durante el golpe, cómo la observaron ustedes? También estuvo muy, muy, cómo decir, muy... No actuó en realidad contra el golpe en ningún momento. Así que, cuando ahora está mostrando intenciones de luchar contra la impuridad, etcétera, etcétera, podemos tener dudas. Siempre hay que aceptar las buenas intenciones, pero las buenas intenciones se tienen que demostrar con hechos. Y en todos los hechos graves que empezaron en esos últimos meses, y esto pensaba en particular en el asesinato de periodistas, no se ve resultados judiciales convincentes. Cerraron medios de comunicación y nadie se le acusó o fue responsable. Sí, eso en una sociedad democrática no se puede aceptar, no se puede tolerar que se cierren medios de comunicación, al menos de que haya faltas, siempre lo mismo, ¿no? Faltan profesionales graves. Que ellos sepan, no es el caso. Se cerraron porque no estaba de acuerdo con lo que decían. Y la libertad de la prensa es fundamental en un país. Es uno de los criterios, como la independencia de jueces es otro, del Estado democrático de un país. Para ustedes, estas visitas se van, han dado su opinión. ¿Qué posibilidades hay o qué mecanismos para que estas opiniones se conviertan en una realidad para beneficio de los hondureños? Yo diría que nosotros somos una ONG, una ONG no gubernamental. No tenemos ningún poder de coerciación. Para que eso se vuelva realidad, yo creo que eso depende de la voluntad del pueblo hondureño, de que la gente tome en su posesión, en su facultad de todos esos temas y que los exija, ¿no? Al fin y al cabo, en las elecciones, el pueblo puede mostrar su voluntad de que las cosas cambien, ¿no? Entonces, no sé con qué mecanismo tiene que ser, pero el pueblo tiene la palabra en eso, ¿no? La democracia, como se dijo mucho en nuestra conferencia de prensa, no es solamente elecciones de vez en cuando, es una participación del pueblo al poder, ¿no? Y de todos los poderes. Tiene que haber responsables del golpe de Estado enjuiciarlo. ¿Cómo se deben enjuiciar a los responsables del golpe de Estado? En eso no me pronunciaría, también eso depende de la voluntad del pueblo. En teoría sí, pero si uno quiere ir así a una pacificación, a lo mejor puede haber medidas de pacificación, ¿no? Pero por lo menos que se reconozcan los hechos, que se sepa exactamente lo que pasó. Y si hay hechos realmente criminales, esos sí se deben enjuiciar.